Ahí les va, caridad contra indiferencia. ¿Qué les parece? Un tema realmente muy importante de hablar. No hace mucho tiempo vi en la red un video donde veíamos a una niña china caminar, más o menos una niña de un año y medio. La toman unas cámaras y esta niña es atropellada por una bici moto. Pasaron cinco personas prácticamente encima de ella brincándola y nadie se dio cuenta. Y el único que se dio cuenta no le dio importancia porque se trataba de una niña. Eso es la indiferencia. ¿Qué sociedades hemos llegado que no puedes ver lo que está sucediendo al lado? Por otra parte, caridad, no nos referimos en simplemente dar una limosna. Probablemente caridad a estas alturas sea darte cuenta que otro existe. Yo creo que puede ser caridad con generosidad a la vez también. Es simplemente darte cuenta que enfrente de ti tienes a un ser humano. Un ser humano que piensa igual que tú, que siente igual que tú, que es tan inteligente como tú, que tiene todas las cualidades que tú también como ser humano tienes y que vale. Sí, simple y sencillamente. Entonces, digo, hay situaciones como mucho más alarmantes que, como la que acabas de contar, que dices, bueno, ¿cómo puede ser indiferente ante una situación así? Sí, pero sin que nos tengamos que ir tan lejos, hay situaciones del día a día, puede ser hasta en tu mismo trabajo, donde una persona de pronto la ves que está vuelta loca, terminando a lo mejor algo que tiene que hacer. Es el simple hecho de voltearte con tu compañero de trabajo y decirle, oye, y tú ya terminaste a lo mejor tu trabajo, y decir, oye, ¿necesitas ayuda? O sea, eso ya es ese pequeñísimo detalle que puede cambiarle la vida a él y te la puede cambiar también a ti. Claro. No dejar pasar esos detallitos sin que tenga que ser algo tan extremo, porque me lo contaste que sí, bueno, me parece imposible que te puedas hacer loco, ¿no? Bueno, y es horrible, y además pasa cada ratito, ¿sabes qué es lo que pasa? Que estas grandes tragedias, se puede decir, empiezan por ser pequeños detalles. Claro. Cuando nos empezamos a volver insensibles ante lo que nos rodea, ante las personas que nos rodean, muchas veces, digo, la caridad simplemente se puede referir a llegar con la persona que está en tu trabajo, con tu vecina y, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu hijo? ¿Sabes quiénes son tus vecinos? ¿Quiénes saben quién es la gente que trabaja contigo? Muchas veces ni siquiera lo sabemos. Sí. No nos importa. Y ahí es donde empiezan todos estos pequeños detalles. Caridad e indiferencia, la verdad es que está complicado el tema. Sin embargo, por ejemplo, yo relaciono mucho la palabra caridad como lo que damos en la calle, que es, me da una caridad, por favor, me da una caridad. No sé qué opinan ustedes de toda esta gente, este fin de semana que tuve la oportunidad de estar en mi tierra, veía yo una viejita, 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 que pedía, caridad, por favor, caridad, por favor. Y, pues, a mí me dio como ternura y yo traía una bolsa de pan, no traía efectivo en ese momento de una bolsa de pan que cada copa le digo, ya le comparto. No, quiero el efectivo. Ah, bueno, ya sé que haces un negocio ahí, ¿no? Me puse a pensar en cuánta gente hay en la calle, tan solo aquí en la ciudad de México lo he visto una cantidad impresionante, también en provincia lo hay, ¿no?, que llegan con el afán de darte lástima para que tú des limosna o caridad, por así decirlo. Pero creo que ahí sí no es un ejemplo de caridad, o sea, ahí sí no es, o sea, tener caridad como tal por una persona. Y sí estoy en contra de la gente que apoya a este tipo de personas cuando hay veces que son hombres y mujeres quienes tienen perfectamente bien la capacidad de hacer alguna actividad en la cual se pueda, pues, desempeñar de alguna u otra manera como un trabajo y no estar ahí. Y sabes que a veces son niños que tú ves y los papás están allá atrás diciéndole, órale, y los ponen pobrecitos igual así con el suetercito roto y con la carita de tristeza y todo, y ves al papá que está atrás empujándolo para que vaya y pida dinero. Ahí también se te rompe el corazón, de verdad, de ver al chavito así pidiéndote y pegado en la ventana pidiéndote dinero, pero no, o sea, yo la verdad es que sí no apoyo esas cosas porque si lo sigues fomentando, ese niño va a crecer así y así va a ser toda su historia y así van a ser sus hijos. Y es que efectivamente ha habido una malformación en el término caridad. Caridad es un término que existe desde las gracias en Grecia, que eran las gracias, los dones que se daban, y la caridad a lo que se refiere es darte cuenta de la necesidad del otro. Bien lo manejó la madre Teresa de Calcuta que decía, no es dar limosna, señores, es ver cómo como seres humanos podemos contribuir unos con otros para el desarrollo y la salud de todos. Y entonces no es llegar y dar una limosna, es simplemente darte cuenta de, a ver, vamos a hacer esto, qué podemos hacer de trabajo, como dices, con tu compañero, ¿no?, de trabajo. O ves a la gente, te puedo dar algo, necesitas un trabajo, te puedo dar un trabajo, vamos de entre todos juntos a salir adelante. Pero no nada más, no es limosna, no es simplemente dar. Y lo tenemos muy mal formado porque también se ha vuelto un negocio de eso. Sí, bueno, el padre también comentaba, oigan, aquí no es porque vengan a limpiar su conciencia por dar 10, 20, 30, 50 pesos, es porque lo van a dar, porque están conscientes de lo que están haciendo. Y si no, no lo den en efectivo, ayuden como tal. Mucha gente utiliza el dar miles de pesos y con eso creen que limpian sus culpas y su conciencia por la educación que tenemos. Y sí funciona, ¿eh? Bueno, ya cooperé, o sea, pero no es el cooperar de manera efectiva, a lo mejor, y también propiciando a un negocio de otras personas, ¿no? Es realmente, si tienes la idea o la generosidad o el corazón de querer hacer algo por alguien, ayúdalo, y no precisamente de esa manera. Dicen que no me ayudes o no me des de comer, sino ayúdame, enséñame a trabajar para yo mismo, saber cómo hacerle para darme de comer a mí y a mi familia, ¿no? Ahora sí que ya lo decían sabiamente, desde uno de los libros más antiguos, ¿no? No me des pescado, enséñame, enséñame. Exactamente. Y darnos cuenta de lo que sucede, creo que todos podemos hacer mucho, y sobre todo empecemos, como decíamos, vamos a empezar a hacer por lo que amamos. Y seamos especialistas de lo que amamos, y yo creo que va a ser la mejor manera de siempre ayudar a nosotros mismos, por ende, a la sociedad en la que nos rodea, darnos cuenta y feliz lunes, mucho por hacer. Esto es la Casa de Mujeres en TDC.